Hola Juan, ¿qué tal Darío? Me alegro mucho de verte, aunque me has dejado preocupado con tu llamada. Tanto urgencia porque nos viésemos hoy sin falta. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema de salud o económico? ¿Alguien de tu familia? Venga, siéntate y me cuentas. No, nada de eso. Cuando me escuches dirás que estoy loco. No, eso te lo digo antes amigo. Estás como una cabra. Eso sí, una cabra con la que me identifico bastante. Mira, durante el confinamiento he pensado mucho en la muerte y ya no sale de mi cabeza. Es una obsesión y eso que no ha habido muertos en mi familia, aunque sí en las de amigos muy cercanos. El caso es que ahora tengo muy presente que también yo voy a morir. Siempre lo he sabido, pero ahora estoy incómodo. A veces me inquieto o siento miedo. Verás, esto no se lo he contado a nadie porque me falta confianza y pienso que no me van a entender. Pero tú sí. Quiero que me ayudes. Necesito desahogarme. Te entiendo. Habla con libertad de lo que te preocupe. Ya sabes que te quiero como un hermano, así que puedes abrir tu alma con total confianza. Tú también eres para mí como un hermano. Mi hermano mayor. Casi un padre. Porque siempre has estado ahí cuando te he necesitado. Te cuento. Estos días en la tele siempre hablaban de fallecimientos que eran anónimos para mí. A la vez me enteraba de muertes entre familiares de amigos míos y esas eran personas que sí conocía. Y así, sin darme cuenta, me he acordado de Javier y de Conchi y mis abuelos. Los quería muchísimo. Tú lo sabes bien. Y sigo queriéndolos, pero entonces me ha saltado la duda. ¿Y si no vuelvo a verlos? Y frente a ese pensamiento me revelo. No pueden haber desaparecido para siempre. También he pensado en mis padres que, por ley de vida, quizá mueran antes que yo. Y he pensado en mi muerte que también llegará. Es seguro que llegará. Así ha crecido en mi interior el desasosiego, cierta sensación de vacío. Pero no creo que sea yo solo. Estoy seguro de que muchos han pensado en su muerte durante estos días. Lo que ocurre es que cuesta tanto hablar de esto. Perdona Juan, creo que estoy diciendo tonterías. Ni mucho menos Darío. Sigue. ¿Viste en la tele el homenaje a los fallecidos por el COVID-19? Sí. ¿Recuerdas? En la plaza de la Armería, junto al Palacio Real. Hubo poesías, ofrendas de flores, se pronunciaron discursos y en todos se hablaba del recuerdo y la memoria de los fallecidos. En contraste con ese homenaje, una semana después la Comunidad de Madrid tiene que asumir los gastos del entierro individual de 59 personas fallecidas hace más de tres meses porque ningún familiar ha reclamado sus cuerpos. ¡Qué trágica ironía! Quiero contarte otra cosa que no tiene relación con el COVID. Sé que me estoy poniendo un poco pesado, pero es que es una herida que llevo en el alma. Sin apuros, amigo. Me interesa todo lo que dices. Gracias. Sabes, la semana pasada, la noche del lunes al martes, falleció Bioni. Lo siento, pero ¿quién es? Un hombre que dormía en la calle. Me lo presentó hace tiempo uno al que atendí como voluntario en la casa de acogida. Bioni solía comer en un albergue, aunque otras veces se apañaba con lo que le daba la gente por la calle. Pero no quería ir a vivir al albergue porque se sentía encorsetado cuando había normas. Tenía buen corazón, aunque se encontraba muy solo. Dos o tres veces me pidió que ayudase a nuestro amigo común. Solo hablé con él algunas veces, pero tenía confianza conmigo. Nunca olvidaré lo que me dijo a comienzos de este año, antes del confinamiento. Después de hablar dos o tres minutos, se despidió diciendo Gracias por ser mi amigo. Gracias por ser mi amigo. Que solo debía sentirse. Perdona, pero para esas personas en las que pocos se fijan y que casi nadie recuerda, ¿ya se ha acabado todo? Hablaremos de eso, Darío. No te preocupes. Una última cosa. Hace tres días volví a tomar unas cervezas con amigos en una terraza. Salió el tópico. Solo se vive una vez, así que vamos a disfrutar a tope. Todos soltamos carcajadas. También yo. Y pedimos otra ronda. Sin embargo, me fui enseguida. Les dije que me esperaban en casa. Pero no era eso. Después de aquel comentario me había quedado pensativo y, aunque seguía allí físicamente, me había ido de la fiesta. Mira, qué estupidez disfrutar a tope, si con la muerte se acaba todo. ¿Qué más da disfrutar o no ahora, si después no podré recordar estos momentos de felicidad? Es coherente lo que piensas. Sé que muchos defienden que se sobrevive después de la muerte, pero solo como un recuerdo dentro de quienes nos han amado. Pero esto es absurdo, ¿no te parece? Porque después de muchas generaciones, ese recuerdo desaparecerá. Y aunque se mantenga vivo, ¿de qué me servirá a mí si ya no existo? Como ves, tengo una pajadera en la cabeza. No sé. ¿Estaré volviéndome loco? No, hombre. Te agradezco la confianza de que me cuentes estas cosas. Y te aseguro que voy a corresponder con lealtad. Sin evitar las cuestiones difíciles, porque eres mi amigo y quiero ayudarte a superar ese conflicto interior. Sí, por favor, desearía tener certeza de que la muerte no es el final, pero estoy lleno de dudas. Por eso necesito que me ayudes.